Buenas, vamos a hacer ahora Tauro, soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a empezar por los solteros. Vamos a ver para los solteros de Tauro qué tiene. Esa es una persona que trabaja mucho en su relación, que le gusta relaciones duraderas. Pero alguien se metió en tu relación, alguien se metió y hubo problemas, hubo problemas, peleas. O alguien te traicionó, o tu mujer te traicionó, o tu hombre te traicionó. Aquí hay propósito, alguien tiene propósitos contigo, no sé si esos propósitos sean para bien o para mal, pero para mí es para bien. Vamos a ver. Tauro, soltero. Tienen que ver a quién ustedes le dicen sus cosas. Porque nadie es amigo de nadie, hoy en día no existe esa palabra, esa palabra se fumó. Ajá. Aquí sabes que hay mucha intranquilidad en ti. Tus amigos te están diciendo no le hagas caso a ninguno, a ninguno. Haz lo que tu mente, tu corazón te indique. Aunque tú sepas, por eso te lo digo que eres tú. Porque, vamos a suponer, esa mujer te engañó, tiene otro, ¿no? Se dieron a las manos, se fajaron, pa, pa, pa. Y si yo te digo a ti, sigue tu intuición, sigue tu corazón, tú tienes que saber que tu corazón está enamorado de esa persona. ¿Me entiendes? Ese corazón no te puede traicionar porque tú lo sabes. Tu corazón y tu mente están separadas y tú lo sabes. Ahora, si yo tengo muchos deseos de estar con esa persona, pero mi mente me dice no, pero te engañó. Y el venado siempre corre para el monte. ¿Qué quiero decir? Que si te pegó primero, los otros van a venir en carretilla, ¿me entiendes? Así que eso es punto y aparte. Haz tu vida nueva de nuevo. Con una persona que te valga la pena, una persona que te valore, que te quiera. No a cualquier agente, ¿me entiendes? Aquí te hace falta como un retiro, retiro de todos estos problemas que están pasando ahora. Para que tú acoples tus ideas, pero tú solo, tú sola. No, no lleves gente. Para que tú pongas los pros y los contras, ¿me entiendes? Y analice todo lo que yo te digo. Si te guías por mí, no vas a fracasar. Porque las cartas me lo están diciendo y mis muertos también. Así que mira. Mira. Aquí es posible que tengas que escoger entre dos. Porque puede ser que venga una enamorada, un enamorado tuyo, y venga la persona que te traicionó también. Ya yo expliqué eso ya. Ya si lo haces, tu problema, ¿me entiendes? No pidas a nadie. Porque la gente nada más que para, para, se pone en tuerto, como es, se mete el dedo en el ojo para ponerse tuerto, no sé qué cosas, el lío ese, ese, eso. Vaya que la gente no, no le interesa lo que tú estás pasando ni nada de eso. Nada más que hasta ni en la familia. Porque ya yo he tirado tantas cartas que yo no creo en nadie. En nadie creo yo. Aquí sale que hay como arrepentimiento. Sí, hay arrepentimiento, pero ya fallaste, ¿me entiendes? Ya falló, ya falló y ya esté como que te, te engañó. Ahí cada clara se ve, te engañó. Entonces, sigue tu vida adelante y escoge el mejor, porque viene una toma de decisiones. Vamos a ver. Tauro soltero. Vamos a ver. Bueno, Tauro. Aquí tú tienes como, como un avance. Tú vas a avanzar hacia algo. Me están diciendo acá. Tú vas a avanzar hacia algo y posiblemente avance hacia lo mejor. Aquí te van a dar, te van a hacer propuestas también. Te van a hacer propuestas y mira a ver cuál es la que escoge. Cómo, cómo vas a actuar. Porque tienes que saber actuar, ¿oíste? Para que no caigas en la misma, con la misma piedra, ¿me entiendes? No tropieces más con esa piedra. Esa piedra, échelo, miren, en un pozo. ¡Fua! Ahí se quedó. ¿Me entiendes? Ajá. Aquí sale que tienes dudas, claramente. Tienes dudas, tienes desconfianza de esa persona. Ya esa persona falló contigo. No vine para atrás. ¿Tienes hijos con esa persona? Bueno, bien. Tus hijos los vienen, los buscas, te los llevas, le das un paseo, le das cariño, le das todo lo que le hace falta y después le dices a ella, coge. Cuídalo tú ahora. Mientras que yo le mando mi dinero y los mantengo. Aquí sale que vienen sueños e ilusiones. O tienes muchos sueños, muchas ilusiones de salir adelante. Pero quiero decirte, Tauro. Tauro, vas a tener tremenda pelea. Si no la tuviste ya, mi vida. Tremenda pelea vas a tener. Ayachi, comunícate conmigo. Vamos a ver. Tauro soltero. Posiblemente te robaron, Tauro. Es lo más probable que te hayan robado. Tienes que tener mucho cuidado con los robos, con engaños, con mentiras, con negocios. No prestes dinero porque no te lo dan. Mucha envidia, mucha maldad. Tauro, vamos a ver. Pero mira, Tauro, aquí viene un amor, un amor maravilloso para ti. Así que no te apresures que todo cae. Todo cae ahí, bien. Pero estas peleas, estas peleas están fuera, fuera de control. No me parece. Vas a celebrar. Pero aquí hay sentimientos ocultos por otra persona. Yo no sé si es por la que tú, o el que tú votaste o la que tú votaste. Ya yo te expliqué lo que hay, corazón. Y aquí dice también que hay engaños, hay mentiras, hay traiciones, hay nubulosas. Estás metido en una oscuridad, vaya. Para hablarte en plata. En una oscuridad estás. Están haciendo brujería, daño, todo lo que le dé la gana. Comunícate conmigo. Ayachi. Mira. Aquí sale un hombre mayor. Un hombre que es muy serio él. Muy mandón. Viene también. Alguien va a romper el hielo contigo. Alguien quiere estar contigo. Te lo va a decir. Y tú vas a estar con esa persona. Viene también. Va a haber una conversación sobre algo que se destruyó o que se está destruyendo. Viene algo muy fuerte para usted y cambios. Muy importante para que sepas. Para los tauros hembra. Mira, mira, aquí está. ¿Viste? Mira, a ti, a ti eso te tienen. A ti te están haciendo mucho daño. Muchísimo. Y si no corres a quitarte todo eso, te vas a meter posiblemente a cosas malas. ¿Entiendes? Cuando una persona está enamorada de otra y no se le da y nadie lo aconseja y nadie lo saca de ese hueco, vas por un camino muy malo, quiero decirte. Aquí alguien quiere conquistarte. Tú le vas a gustar a una persona. Date atento o atenta. También estás como deprimido. Tienes mucha intranquilidad por la noche para dormir. Miren, no concilias el sueño. Extrañando posiblemente a la que fue o el que fue tu esposo, tu esposa, tu mujer que se juntó. No sé. Aquí hay una persona mayor de cincuenta años que te va a ayudar, ¿oíste? Y es del signo de Leo. Esa soy yo. Vamos a ver. Sí. Alguien te vigila constantemente. Yo no sé si es que tú le debes algo, pero alguien te vigila. Vienen nuevos comienzos. Se te va a presentar una manifestación a ti. Estás que tienes miedo de algo. Estás atrapada o atrapado. Viene un nuevo comienzo. Posiblemente ese nuevo comienzo es el que está pasando ya. Que estás atrapado en algo o atrapada. Ha habido un cambio en tu vida muy grande. Muy grande. Pero esa carga, suéltala. Suéltala. Esa carga del pasado no es para que tú lo tengas arriba. Porque va a venir el pasado tuyo, pero de mucho tiempo atrás. De mucho tiempo atrás, ese pasado regresa. Vas a dar un viaje. También vas a cambiar de casa, de trabajo. Como que te vas, te vas a ir, te vas a perder, vaya. Cuídate la presión, la azúcar. Hay un alejamiento con alguien. O tú te fuiste si te alejaste de alguien. Terminaste. De un trabajo, de una relación. Y también estás en papeles legales, posiblemente divorcio. Hay una persona mayor de 50 años, que es un nazi. Es una persona, una persona malísima. A alguien tú le interesas, quiero decirte. Pero tú estás que no te importa nada. Nada. Lo único que te importa ahora mismo es el problema que tú estás. Dice que si vas a hacer un negocio, hazlo. Pero no prestes dinero. No se lo dejas a nadie. Hazlo tú. Tú mismo, tú misma. Porque te vas a coger el dinero. O si no, agrandas un negocio. También lo puedes hacer. Y una persona que está lejos de ti, la quieres tener cerca. O lo quieres tener cerca, sea hembra o varón. Vamos a ver cómo está la salud de los Tauros en general. Me interesa eso. Vamos a ver. Dice que está como pensando mucho. Es un pensamiento fijo. Posiblemente tengas problemas de una casa que quieras comprarla. O la compraste y ahora tienes que o partir a la mitad. Algo así. Pero bueno, si es para salir de esa persona, pártela. Vamos a ver cómo está la salud, la salud de los Tauros. Vas a tener una conversación con alguien. Aquí hay algunos Tauros que se han casado. O se van a casar también, puede ser. Pero quiero decirte que tienes una amiga, una amiga malísima, que posiblemente vaya a tu casa y te lleve recado de la persona que tú quieres. Ella está haciendo mucho daño. Apártate de esa mujer. Mira, tienes la salud. Tienes la salud mala, para que sepa. Bella médico. No sé si serán los nervios, me dice Francisco. Todo va a salir bien. Toda esa salud para los Tauros. Necesita estar solo o sola. Tienes dos enemigos, para que sepa. Tienes dos enemigos, una mujer y un hombre. Posiblemente, da ese viaje que tal vez te asiente ese viaje. Piénsate de todo eso ahí. Deja todo atrás. Cámbiate de estado. Cámbiate, piérdete. Digo, para otro lado. Vas a tener una reunión con alguien. Tienes que ir al médico porque te lo vuelven a repetir. Oye, este corazón. Vamos a ver ahora para los casados. Ahora vamos para los Tauros casados. Vamos a ver los Tauros casados. Cómo le va en la relación. Aquellos que no se han suscrito, suscríbanse. Toquen dos veces la campanita y compartan. Muchas gracias. Tienen que compartir para que crezca el canal de nosotros. Y ayudar a otras personas que lo ven. Gracias. Para las personas que quieran consulta conmigo. Tienen que llamar a más 1-956-202-5993. Ahí es donde le van a dar la cita y el día y la hora y todo. Seguimos con los Tauros casados. Vamos a ver qué pasa con esos Tauros. Aquí sale que vas a hacer una invención. Una inversión por algo. Pero una inversión que posiblemente haya sido para la familia. Pero perdiste sin eso. Tú perdiste. Aquí está que o tu pareja o tú no quiere estar contigo. Ya tú no le gustas. O a ti no te gusta tu pareja. Va a haber un reconocimiento que alguien que tú vas a hacer y a la persona le van a gustar. También vienen nuevos comienzos y también alguien te va a dar la mano para sacarte de ese problema que tiene o de un problema que va a llegar a ti. Dice que aproveche los dones de ustedes, que ustedes son buenos muerteros y espiritistas. Lo que no lo saben tienen que desarrollarlo. Si tienes algo, un negocio o algo así, tienes que hacer todo con mucha disciplina, con mucha devoción, ¿entiendes? Para que todo te salga bien. Y algunos tienen una fuerza en su corazón muy grande para conseguir algo. Es una fuerza o una fuerza que está enamorado de alguien o enamorada de alguien. Aquí sale como que tienes angustia por algo. Sí, mira. Aquí está que tienes un agotamiento que está acabando contigo. Posiblemente haya algunos hijos tuyos que ni te quieran, pero tú sí los quieres a ellos. Están compitiendo contigo, ya sea en negocio o en tu casa, los vecinos. Posiblemente cierres un negocio bueno para tu vida, hoy por hoy. También vas a celebrar. Vas a celebrar todo. Todo lo que te va a pasar lo vas a celebrar porque todo va a ser bueno. En ese negocio, ese negocio se te va a dar. Pero aquí sale que tienes los nervios súper malos, súper malos. Y te hacen muchas ideas de cosas muy bonitas que pasaste. Pero dice que estás pasando hoy por hoy riesgo de algo. Estás metido o metida en algún riesgo que está corriendo tu vida. Tienes que tomar decisiones porque viene un nuevo bebé para ti. Ese sufrimiento tienes que quitártelo de arriba. Quitártelo porque te va a destruir. Tienes mucha soledad también, dice. Pero con toda tu fuerza que vas a coger anteriormente, vas a tener la victoria. Porque se va a saber una mentira. Se va a saber una mentira. Y esa mentira te va a dar a ti. O te acabas de poner mal o te desencantas y sale a flote. Así. De sencillo. Haz algo como creativo. Haz algo para ti nuevo. Para que tú te veas como en otro ambiente. O múdate de ahí. Vete a otro lado. Cambia. Porque te están señalando por algo. Te están señalando por algo. Vamos a ver ahora para los generales. Bueno, ahora vienen los tauros generales. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los tauros en general? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Tauro, te va a venir un amor tan bonito, pero con esta brujería que tienes echada, posiblemente nunca llegue o no llegue ese amor. Tienes que quitarte esa brujería para que todo salga bacheche para ti. Aquí salen sentimientos ocultos, salen engaños, mentiras, salen traiciones y arrepentimiento de lo que tú hiciste o lo que te hicieron también. Viene abundancia para ti. Y te vas a volver a enamorar, si Dios quiere. Vas a tener un nuevo comienzo, pero vas a tener una manifestación en tu vida. Viene una pareja, viene una pareja para ti que es la alma gemela tuya. Para que sepas. Vas a cerrar ciclos. Cerrar ciclos y para abrir nuevos ciclos para ti. Nuevos ciclos que te van a dar estabilidad posiblemente. Sí, algo viene rápido a tu vida, bien rápido. Y estás pensando algo que te tiene preocupada, preocupado, que necesitas como reposo, ¿no? Para ordenar tus ideas. Porque hay un alejamiento con alguien que a ti te gusta. Y también alguien tiene propósitos contigo. No sé si son malos, si son buenos. Para mí debe ser bueno. Porque viene una pareja para ti que esa va a ser eterna. Quiere decir que va a durar muchísimo tiempo. También puede ser que se separen de viejitos. Ya de la muerte los separen. Dice Yemayá que te hagas el bo. Que hagas el bo con ella. Que le pidas a ella. Que los caminos se te abran. Que tu salud, que la tienes bien mala. Te ponga un médico delante de ti, que sea el que te va a curar. Va a venir. Algo está avanzando para ti. Y posiblemente, no sé si es un trabajo, una relación, algo. Porque aquí la relación se va a destruir o se destruyó. Estás muy dolida o dolido. Pero alguien, alguien está pendiente a ti. Como que quiere conquistarte. Y, y vienen buenas noticias. Vas a hacer un logro en tu vida. Vas a hacer algo muy bueno para ti. Después que se rompió todo, que se destruyó todo, que va a venir ahora. Un acontecimiento muy bueno para ti. Pero del pasado. Bien atrás. Te vuelvas a salir de nuevo. Hay veces que tú te sientes en la familia, menos que nadie, en el trabajo. Te sientes muy triste, falta de cariño, carencia de amor, de trabajo, carencia de todo. Mucha frialdad. Hay contigo, ya sea de la pareja o de los trabajadores, de tus amigos. Ya no es lo mismo contigo. No le hagas caso a tus amigos. Yo sé que tú estás esperando. Estás en guardia, vaya. Para si esa persona vira. Tú sabes que no va a virar. Pero bueno. Estás ahí, pendiente. También vas a cambiar. Vas a cambiar mucho. Tu vida. Tú. Directamente. Y. Tú estás que no le haces caso a nada. No te interesa nada. Nada. Pero. Aquí viene una persona que te va a pedir dinero. Va a entrar a tu vida. Exclusivamente. Para robarte. A eso viene. Con esa meta. Así que si la metes o lo metes en tu casa. Prepárate. Porque te va a robar. No le prestes dinero a nadie. Porque no te lo va a devolver. Aquí sale una persona casada. Para. Para los tauros. Hembra. Va a aparecer en tu vida. Esa persona casada. Posiblemente no sea tan. Que se enamore de ti posiblemente. Vas a tener que escoger entre dos. Y. Vas a caer embarazada. Y tú estás como. Esperando. O. O reclamaste. Algo que era tuyo. O estás esperando a alguien que venga a hacerte daño. ¿No? Aquí sale que va a haber una comunicación. Van a hablar por una conversación. Una conversación. Tranquila. Posible. Tranquila. Vas a arreglar papeles legales. Cuídate del azúcar y la presión. De las emociones. Dice que tú hiciste algo que a alguien no le gustó. Pero que tú llevas el control. Tú tienes el control. De eso. Dice que no firmes papeles y no lo lees. Porque te van a hacer trampa. ¿Me estás oyendo? Si hay divorcio o algo. Eso. Viene la trampa. Lee todo lo que vas a firmar. Porque aquí va a haber. Peleas contigo. Te van a reclamar. Más de lo que le pertenece. Pero aquí sale que te tienes que empoderar. Tienes que coger valor. Para. Fajarte con todas estas personas. Para discutir con todos ellos. Porque si no lo haces. Vas a perder. Sí. Hay una persona de más. Como de treinta y picos. Rayando cuarenta. Ya. Esa persona te está haciendo daño. Y es una persona que está lejos de ti. No cerca. Y también. Estás pensando en tu futuro. Estás pensando como en hacer algo. Negocio. Algo que vayas a adelantar. Y vas a hacer un viaje. Un cambio de casa. Un cambio de estado. Un cambio de pueblo. Te vas. Pero. Tienes que. Reordenar tus ideas. Principalmente. Porque si tú no ordenas tus ideas. No vas a poder hacer lo que quieres hacer. Porque la pelea viene y en grande. Para que sepas. No vayas a dar golpe a nadie. Porque vas a caer preso. O presa. Sí. Definitivamente. Alguien se va. De la relación. Tú estás como. Como no aguantando cosas que te están haciendo. ¿Me entiendes? Que tú sabes que te la están haciendo. Porque te sientes atado. Ahí. A esa persona. Y es lo que yo te dije de un principio. Sale también. Que va a haber mucho amor. O alguien con mucho amor. Se te va a presentar a ti. Que te va a venir con mucha, mucha claridad. Mucha luz. Aquí hay mucho sufrimiento. No te sacrifiques. Por nadie. Porque nadie lo hace por ti. Cuídate de una persona. De más de 40 años. Que puede ser del signo de Leo. Que te está diciendo mentiras. Te guía mal. Vienen sorpresas. No te hagas ilusiones. No te hagas ilusiones de cosas. De algo. Las cosas son constantes y sonantes. ¿Sí o no? No te hagas ilusiones. Vamos a ver para general Tauro. ¿Cómo está Tauro? ¿Cómo está Tauro? Lo que es. Es su salud. Su vida. De mujería. ¿Cómo está ella? Dice que aproveches tus dones. Si te están echando brujería. Tú mismo o tú misma te la puedes quitar. Hay personas que están como con droga o con algo que lo entorzica. Algo que es malo. Tú vas a renacer de nuevo. Vas a dejar todo eso. ¿Por qué? Porque te viene una idea maravillosa para ti. Maravillosa. Y es hora de limpiar los caminos. ¿Me entiendes? Es hora ya de soltar todo aquello que no te sirve. De tirarlo a la basura. Así de fácil. Y aférrate bien. Muy bien. A lo que tú sabes que te va a dar. Propiedad. Salud. No sabes qué camino coger. Estás como tronchado o tronchada. Estás. Pero hacia dónde voy ahora. ¿Qué voy a hacer? Empezar tu vida de nuevo. Así de fácil. No te llenes de niños. No te llenes de muchachos. Es hora ya de que tú disfrutes tu vida. Tu vida solo o sola. Y piensa en lo que es, en lo que tú eras antes y lo que eres ahora. En tu vida va, 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 va a ocurrir un, un milagro. Tienes esos muertos pegados. Tienes esos muertos pegados. Y eso también te hace muy mal. Te pone muy mal. Aquí dice que no puedes perder la esperanza de salir adelante. Aunque haya intrigas con la gente y hagan drama y esa cuestión. No te importa. No te importa. Sale de ahí. Múdate de ahí. Piérdate de todo eso. Porque tú vas a crecer. Vas a salir adelante. Quiero decirte. Quieran o no quieran. Usted va a salir adelante. Porque tiene unos muertos maravillosos al lado tuyo. Ponte directamente con tus muertos. Siéntate. Habla con ellos. Que ellos te van a oír. Te van a decir. Estamos aquí. Viste. Esos muertos te van a dar mucha luz. Mucho iré. Desenvolvimiento. Te van a sacar de ese problema que tienes. Y vas a hacer pensamiento positivo. No pensamiento negativo. Aquí hoy por hoy estás echando de menos a alguien. Pero esa persona está muerta o muerto. No lo llames. No la llames. Porque van a acudir a ti. Y te van a hacer mucho daño. Porque aunque sean buenos familiares. No saben. Y vienen a ayudarte. Y lo que te van a hacer es más daño. Porque al verte afligido. No saben lo que van a hacer contigo. También dice que. Estás como muy. Muy deprimida. Muy deprimido. Vamos a pasar ahora. Para los. Más de 50 años. Más de 50 años. ¿Cómo le va? A los más de 50 años. Vamos a ver. Tauro de más de 50 años. ¿Cómo le va? Van a salir adelante. Van a vencer esa brujería que me viene. Bueno. Algo se va a realizar que tú quieres. Una boda. Guau. Vas a casarte. Aquí va a haber principio de algo. Principio en un trabajo. Principio en un barrio. En una casa. Estás un poco como reverde. Por algo que está pasando. Pero. Te va a venir la estabilidad. Y alguien que tú tenías como. Como que. Ponía las manos en un picador por esa persona. Y no fue así. Pero aquí te van a venir. Te van a venir. A fuego. Como bastante. ¿No? Mucho amor. Mucho cariño. Mucho. Que te van a arreglar tu vida. Pero aquí hay gente que te están traicionando. Siendo amigos tuyos. Te abrazan. Pero te abrazan para acabar contigo. Tienes mucha desilusión. Dice que. Tu pareja o tú. No quieren. Ajá. Tu pareja o tú. No quieren. No. No están ya como. Como que no se quieren igual. Hay mucho, 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 mucho. De. Obstáculo. Aquí sale que tienes ambición. Esa es la cosa. Ambiciónate. Por algo. Por salir adelante. Mejor dicho. Porque alguien te está desafiando. Y alguien va a visitarte. Nada más y nada menos que echarte brujería. No lo aceptes en tu casa. No la toques. No lo toques. Seas en brobarón. Porque tú vas a salir adelante de nuevo. Tienes la puerta ancha para salir. Revisa. Bien todo lo que vas a hacer. Porque estás haciendo muchísimo sacrificio. Muchísimo. Y te están manipulando. O te están echando la reputación tuya por el piso. Vas a hacer una inversión. Una inversión que posiblemente haya alguien en medio en esa inversión. Que te vayan a quitar ese negocio que quieres hacer. Sí. Porque aquí hay dos personas que te tienen una mala voluntad horrible. ¿Por qué? Posiblemente hasta estés preso por ese problema. Porque ha habido problemas entre ustedes. Entre la pareja. Entre la pareja posiblemente. Hay todo el mundo que deja esa caída para bien abajo. Bien hundido. Pero viene algo bueno para ti. Y vas a tener que seguir tu intento. No. Como que no. No. La gente que te aconsejen. No lo oigas. Haz tú lo que tu corazón te dice. No lo que la gente te diga. Porque por eso fallas tanto. Porque te guías por la gente. Y la gente lo único que quieren es mucho daño para ti. Y tú eres una persona que tienes. Das cariño. Das. Amor a la pareja. También eres muy cariñoso. Muy cariñosa. Pero de nada te ha valido. Alguien está compitiendo. Y dice aquí. Que vas a tener. Mucha responsabilidad. Dice que con el tiempo. La economía. Se te va. Va a ir subiendo. Lo que tienes que tener. Es confianza en ti mismo. En ti misma. Aquí vas. Van a hacerte una confesión. Pero una confesión. Que wow. Bien fuerte. También. También. Por si le vayas a médicos. Te hagan un reconocimiento. De tu salud. Y. Viene y rey. Desenvolvimiento. Pero. Hay. Alguien aquí. Como que te está. Construyendo. ¿No? Te está obstruyendo. El hilo. ¿No? De tu vida. Alguien te lo está desviando. Sí. Todo el mundo lo que quiere es que caigas por ahí para abajo. Vas a tener una pelea. Con alguien. Quiero decirte. Una pelea que no vas a salir como tan rápido de ella. Vamos a ver. Tauro de más de 50 años. Acuérdense de suscribirse. De tocar la campanita dos veces. De compartir. Y si quieres lectura conmigo. Pues entonces. Más uno. 9-5-6-2-0-2-5-9-9-3. Sí. Aquí te sale de nuevo. Que te han traicionado. Posiblemente. Te hayan cogido. Dinero. Vas a tener. Bueno. Aquí sale que vas a tener una comunicación con alguien. Va a venir mensajes. Noticias. Lee los papeles que vas a firmar. Nunca firmes. Antes de leer. Tienes que leer primero. Aquí sale que va a haber un juicio a tu favor. Y hay mucha frialdad. Ya sea en la pareja. O con la familia. Con tus amigos. En el trabajo. Y sientes como que estás perdiendo el control de tu vida. Tu poder. Lo estás perdiendo. Va a venir alguien a darte mucho amor. Aunque tú has tenido mucho llanto. Demasiado. Has llorado mucho. Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Pero. No sé si te irás tú. Tú de la relación. O te irás de algún lugar. Es lo mejor que puedes hacer. Te irte completo. Dice que. Ya que no han tenido bebé. Lo van a tener. Y tienes un deseo por alguien. Tienes deseo de algo. Y. Se está sacrificando mucho. Demasiado. Que ha habido peleas también. Ha habido peleas y. Va a venir noticias para ti. Va a venir noticias y. Viene. Nuevo comienzo. Posible con embarazo. Y alguien te va a conquistar. Parece que hay una persona que tú le gustas. O ya están unidos. Dice también que. Viene y iré. Desenvolvimiento para ti. Porque tú estás. Tú estás pensando en grande. Tú estás pensando. Incluso. En. Hacer negocio. Grandar negocio. Y. Puede ser que tengas problemas con la policía. O. Este es. Sí. Aquí. Alguien tiene propósitos contigo. Alguien quiere hacer algo contigo. Viene a haber. Una. Viene una conversación. Y un nuevo comienzo. Pero que tú te sientes. Hoy por hoy. Fuera. Fuera completa. O completo. Fuera de la familia. Sin trabajo. Sin nada. Te sientes. Vacío. O vacía. Te sientes atrapada. O atrapado. También hay lamentación. Va a venir estabilidad para ti. Estabilidad. Y también va a venir. Mucho amor. Aquí hay. Hay una persona que te tiene. Muchísimo amor. Lo que tiene es que olvidarte del pasado. De la ex no. O del ex. Porque viene por la misma. Viene a ser la misma gracia. Déjate guiar por tus muertos. Por tu ser. Porque esa estabilidad viene. Y posiblemente en un viaje. Que hagas. Como que ese viaje lo vas a hacer triste. O porque. Tú crees que ese viaje. Que vayas a ver a alguien. Esa alguien. O ese alguien. Te vaya a decir que no. Que no quiere estar contigo. Aquí sale que sí va a estar contigo. Aquí sale que sí va a estar contigo. Esa persona. Déjame ver. Sí. Aquí la ilusión va a renacer. Porque hay mucho sufrimiento. Y fue una relación. Y fue una relación. Que fue como. Que no se podía hacer. No. Como que los padres. No estaban de acuerdo con esa relación. Se amaban y todo. Pero. Los padres se interpusieron. En esa relación. Y no querían esa relación. Va a venir. Va a venir tu pasado. Va a venir tu pasado. Y bien. Posible. Bien rápido. Sí. Porque esa persona. Tiene un propósito. En su vida. Hay una persona. Que. Quiere hablar contigo. Porque esa persona. Tiene un propósito contigo. No sé lo que es. Pero. Algo así. Vamos a ver. Tauro. Casado. Sotero. General. Y más de 50 años. ¿Qué pasa? En lo que es el amor. Asuntos familiares. Afectan esa relación. Dice aquí que. Amor verdadero. Este es el romance de tu vida. Llamando a tu alma gemela. Tus oraciones. Y afirmaciones. Y visualizaciones. Ayudan a unirlo. Tienes que dejar. Si tomas o. Lo que tengas. Tienes que dejar. No puedes. No puedes estar con eso. No. 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 Eso te hace daño. Mi vida. Tienes que. Besitos para todos. Hasta la semana que viene. Bendiciones. Cuídense. Si. No.